Es una reunión ampliada, han venido además de los decanos, los secretarios académicos de todas las facultades de veterinaria. Estamos desarrollando básicamente la discusión de la resolución 1034, que es la que enmarca un poco los contenidos y los alcances del título de veterinario médico veterinario. Esto a cuenta de que el próximo proceso de acreditación, lo hemos pasado uno hace muy poco, y vamos a tener el próximo en 6 años, en 5 años en realidad, y es necesario tener una actualizada esa documentación. Y por otro lado, en este momento estamos con los decanos tratando temas más inherentes a lo que es el funcionamiento de las unidades académicas, hemos invitado al señor rector, médico veterinario también, abocado un poco a lo que es el presupuesto, y sobre todo el financiamiento, estamos tratando de conseguir un financiamiento permanente para el funcionamiento de los hospitales de escuelas de nuestras facultades. Justamente es central conseguir este tipo de financiamientos porque es una estructura que se debe mantener y que es importante para la formación de los médicos veterinarios. Sí, seguramente es imprescindible para la formación de calidad del médico veterinario. Obviamente la cantidad de insumos que requieren los distintos hospitales es muy grande, había cuenta que en general uno hace la tensión, los casos clínicos que reciben son en general gente de escasos recursos, con lo cual no se puede autofinanciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!